Música Yo de mi barrio era la viva más bonita En un colegio de monjas me eduqué Y aunque mis viejos no tenían mucha guita Con familias bacanas me traté Y por culpa de ese trato bacanado Terminé bien, fue mi única ilusión Y olvidando por completo mi pasado A un magnate le entregue mi corazón Por su bota y su trabajo distinguido Por las cosas que me mitinó al oído No creí que pudiera ser malvado Ya no está correcto y educado Sin embargo me indujo el mal hombre Con promesas de darme su nombre A desayunos de la mano juntado A la vida viví a su lado Por eso que mi vida te cuesta Entre la sangre y el champán Te amaré Mi dolor me condena en mi sonrisa No te arreí mi dolor al hombre Y si encuentro el notario que pretenda Por el dolor mi amor en conseguir Yo lo dejo sin ni un pobre pa' que aprenda Y me pago lo que a qué me sacé De los colores y de alegría me descabaré De tu caricia y de tu amor es para olvidarme De lo que se encuestó un frio batallón Si no lo que era, me llaman loca y qué se yo Soy yo de fondo, una cualquiera, la culpa del hombre que me engañó.